Los ayuntamientos, coadministraciones más cercanas a la ciudadanía, gestionan un buen puñado de servicios para sus vecinos. Entre ellos, la realización de trámites burocráticos, el pago de tasas o la información sobre la agenda municipal. Requisitos que han motivado la apertura de oficinas del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía, SAIC. Hasta ahora, la ciudad de Alicante contaba con dos de ellas, a las que se ha sumado este lunes una tercera. Desde ahora, los vecinos de la zona norte cuentan con un servicio municipal para mejorar la experiencia del ciudadano. Forma parte del compromiso que teníamos de descentralizar los servicios directos al ciudadano, los que demandan en mayor medida y los que más necesidad tienen. Va a ser la última oficina presencial que se va a abrir en Alicante, pero en un sitio tan emblemático como es la zona norte y tan importante para los vecinos de la zona norte. El barrio de la zona norte de Alicante es uno de los que más carencias de servicios públicos tiene. Con la apertura de la nueva oficina, que también posibilita trasladar avisos sobre incidencias, se pretende dar solución a esas carencias. Queremos que cuanta menos sea la gente que tiene que hacer esto en presencial, por evitarse las colas y la burocracia, queremos que sea el camino, que al final no haya lista de espera. Vamos a ir supliendo progresivamente con la administración digital el servicio para que el ciudadano desde su propia casa, desde su móvil pueda. Pero mientras exista una brecha digital, habrá que seguir prestando. La nueva oficina combina la atención presencial con la telefónica y también la telemática. ¡Gracias! ¡Gracias!